Como es tradicional, llega la versión 2018 del Campeonato Inter-Empresas en Disciplinas Colectivas, un evento que realza la parte competitiva de los equipos que cuentan con jugadores de experiencia local y nacional. Lleva a muy buen término la realización del torneo Inter-Empresas en esta primera fase, que es la de deportes de conjunto. Estamos ya próximos a terminar la fase eliminatoria, continuando con la actividad de la fase sencilla, por supuesto, en las modalidades de baloncesto, microfútbol, fútbol y voleibol. De igual manera, estamos invitando a todas las empresas para que se den cita. Todavía estamos a tiempo para participar de este torneo Inter-Empresas en las modalidades individuales, como lo es ajedrez, atletismo, tenis de mesa y también tendremos la parte de actividad de bolos y SAP. Este campeonato le brinda a los campeones participar en la fase nacional que tiene sede definida. En el mes de noviembre tendremos la realización del torneo zonal departamental, donde ya tenemos la participación de los equipos de las diferentes regionales, como es Ipiales, Tumaco y, por supuesto, Pasto. Este evento tendrá lugar en el Centro Recreacional Un Sol para Todos, en donde se escogerá al campeón de cada modalidad, el cual representará a Nariño el próximo año en el torneo Inter-Empresas que se llevará a cabo en la ciudad de Villavicencio. Con tarifas diferenciales, inscriba a su equipo y promueva el deporte con las empresas afiliadas.